...de las estrellas, lo saben los fanáticos, lo sabe Camineros, sirve el lanzamiento, fueron los corredores, Sócrates Brito, el batazo de Keith, al jardín derecho, se va a empatar el partido, las estrellas acaban de empatar el juego, de manera espectacular, con el sencillo del bateador perfecto, en el momento perfecto, Sócrates Brito, otra vez, lo hizo el jardinero central de las estrellas. Remolcó Carrera, la hora buena, frente a Betancourt, atención Cristian, Betancourt conecta batazo profundo para el jardín central, la buscando el jardinero, la pelota es contra la pared, la cultura da la ventaja, viene el corredor en primera, el tiro, el corredor, están ganando las estrellas, las estrellas están ganando. El hit de oro para empatar el juego, y Betancourt le da la ventaja a las estrellas de dos vueltas, Marmolejos la metió a la pared, viene otra más, Marmolejos va para la segunda con otro doble, dos extra bases en forma consecutiva. Ya las estrellas están celebrando, un inning grande, un inning de cuatro carreras, y todavía está vigente, en segunda está Marmolejos, con su hit, cola real. Hacerlo bien no pasa de moda, comparte con tu cola real todo el tiempo, ese corredor llegó seguro, como se llega en un vehículo de Angel Car Rental, con sucursales en Santiago, Santo Domingo, Puerto Plata, y también en la romana, doble es el batazo, como doble es el pillow top, postopédico de la reina, pillow de un lado, pillow top del otro lado, pillow top postopédico de la reina, ese es el verdadero pillow top, tiempo pedido la sirena, la sirena más de una emoción, Tutomota. Así es todo para el lanzador Edward Paredes, cuya encomienda era sacar de out a Marmolejos, no lo logra, Marmolejos impulsa la quinta vuelta de las estrellas, la cuarta de esta entrada, y vamos a una pausa, y volvemos en breve.